Hola, nos gustaría presentarte una nueva edición del curso de diagnóstico por imagen en abdomen incluido dentro de los cursos de verano. Nuestro principal objetivo se basa en la revisión de conceptos básicos de la radiología abdominal, permitiendo entender los hallazgos y semiología radiológica de las diferentes patologías abdominales que vamos a tratar en este curso. Explicaremos la utilidad de las diversas técnicas de diagnóstico por imagen para cada uno de los procesos que pretendemos exponer en el curso que comentamos. Abordaremos los siguientes temas, revisión anatómica y sus variantes en hígado y vías biliares, conceptos básicos de cómo las diversas técnicas de diagnóstico por imagen nos pueden ayudar a realizar diversos procedimientos intervencionistas de forma sencilla. Revisión de la imagen radiológica en la cirrosis hepática y el manejo de los diferentes nódulos que pueden aparecer en este tipo de proceso. Revisaremos la semiología radiológica de la patología vesicular y de vía biliar. Realizaremos un repaso de conceptos radiológicos básicos en la patología de tubo digestivo. También, este año, vamos a incluir una exposición o una actualización de los diversos métodos de seguimiento en el tratamiento oncológico basados en la radiología, como son los criterios RECIS, RECIS modificado, etc. Y, finalmente, contaremos con dos ponencias acerca de la semiología radiológica en la patología ginecológica tanto benigna como maligna. En esta edición hemos querido insistir en la vertiente práctica, aumentando el tiempo dedicado a talleres de casos radiológicos debido al interés que mostró el año pasado. En estos talleres se pretende presentar de forma interactiva y amena diferentes casos radiológicos enfocados a todos los niveles. Creemos que este curso puede ser de gran utilidad para el personal en formación posgrado de diferentes especialidades, además de la radiología, así como para aquellos profesionales de la medicina interesados en el conocimiento y manejo radiológico de estas patologías abdominales. También pensamos que puede ser de interés para estudiantes de medicina en vistas a un mayor conocimiento radiológico que les pueda servir tanto para su futura actividad profesional como en forma de repaso de cara a la preparación del examen MIR. Otros profesionales sanitarios, tales como técnicos en radiología o enfermería, pueden tener también la ocasión de ampliar sus conocimientos. Os animamos a participar en este curso. Nos vemos en HACA.